Queridos maestros, la construcción de la paz comienza en nuestros hogares, comienza en casa, pero por supuesto nosotros la continuamos trabajando desde la escuela. Nuestra responsabilidad social como educadores es enorme. Todo lo que nosotros digamos, pero sobre todo lo que nosotros hagamos como educadores, eso va a quedar grabado en la mente de esos niños, de esos jóvenes que todos los días comparten con nosotros en el aula. Por eso la responsabilidad, por eso nuestra tarea tan grande es ser constructores de paz, porque somos nosotros para ellos su referente, un referente adulto muy importante, un referente de liderazgo, un referente que es posible construir un nuevo país juntos. De manera que disfrutemos de estas jornadas que vamos a tener hoy de reflexiones sobre la paz y no duden en participar en este premio que organizamos en el día.